¡Poderosos! ¡Incomparables! ¡Es la maestría y calidad de la gran banda! ¡Show Sensación Musical! ¡Perú! ¡Con la dirección de Yenel Sánchez León! ¡Y su gerente, Enrique Cachazoviz! ¡El Popular Cushi! ¡Sí! ¡Incomiendo éxitos! ¡La Urbe Récord Producciones! ¡Señor de Garantía y Calidad! ¡Eso! 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 ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Toma! ¡Uuuh! ¡Ja, ja! ¡Llegamos para quedarnos en tu corazón! ¡No te confundas! ¡Gran Banda Show! ¡Sensación Musical! ¡Perú! ¡Por tu amor quisiera matarme! ¡Por tu amor casi yo me pierdo! ¡Gracias a Dios me dio cuenta tiempo! ¡Que tu amor era poca cosa! Y a esa hora tengo otro amorcito Y a esa hora vivo muy contento Ella es muy buena, esto es mi trabajo No como tú, borracha perdida Nos vamos a Chiquián, espejito del cielo Señor Ulises Robles A bailar, a bailar Así con gusto Otilio Valentín Y a esa hora tengo otro amorcito Y a esa hora vivo muy contento Ella es muy buena, esto es mi trabajo No como tú, borracha perdida ¡Ahora! El saludo especial ¡Y dale duro! ¡Esa vueltecita, vueltecita! ¡Ahí! ¡Y en zapateadito! ¡Eso, eso, eso sí! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Suscríbete al canal!